Se nos olvidó en casa ¿Pero por qué no me los puedo poner? Porque no veo... Yo porque los tengo con aumento, Ana Por eso vos por ahí me ves entrar en un supermercado Y me ves con los lentes puestos Claro Y esta ridícula, no, porque veo perfecto Yo de lejos esto veo A ver, vení acá Lo que no veo de cerca A ver Patata Patata No Patata Patata ¿Qué, le tenemos que ir a entrar al teléfono? Patata ¿Qué está filmando de esta mierda? Sí, podés creer que está filmando